Más sobre la multiplicación, continuamos con la multiplicación, ¿ya? A ver, ¿cuál es el propósito de la clase? Expresa con diversas representaciones y en lenguaje numérico su comprensión de la multiplicación, con números naturales hasta 100. Ya, seguimos con la multiplicación. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar en la página 90, vamos a trabajar ahora sí el libro, ¿ya? Todos abran su libro en la página 90. A ver, empezamos primero con la situación inicial, esta es una situación inicial. Dice, los vendedores de una tienda, vamos a ver este casito, agrupan las naranjas en bandejas con igual cantidad en cada una. En cada bandeja hay la misma cantidad de naranjas, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes expresiones representan la cantidad total de naranjas? A ver, tenemos que colorear. ¿Cuál coloreamos? ¿Cuántas veces, cuántas bandejas hay? A ver, entre todos, a mí me van a contestar ahora sí entre todos. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál voy a colorear? Hay seis. Ya, entonces, ¿cuál coloreo? ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿La primera, la segunda o la tercera? El primero, Miss, creo. Sí, la segunda y la tercera. Segunda y la tercera, no, la primera y la última, Miss. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Josabat. La primera y la última, dice. No, Miss, solo la primera, nada más. Mira, dos, cuatro, seis. Ah, acá está mal más bien. Dos, cuatro, seis. ¿Cuántas manzanas hay? Tres, cuatro, seis. Hay siete manzanas. Por ahí alguien contó mal. Tres, cuatro, cinco, son siete manzanas. Mis manzanas no. ¿Ya? Ah, no, Miss, entonces, que yo me conté la cantidad que tenía uno de esos, entonces sería... La segunda y la tercera. Muy bien, Carmencita, la segunda y la tercera, ¿ya? Porque eran siete manzanas, por ahí creo que alguien dijo seis. No habían contado bien, eran siete manzanas. Tres, cuatro, cinco, soy siete. De verdad, eso no son manzanas. Son bandejas, cuando tú dijiste cuántas manzanas hay. Son naranjas, y estas son las bandejas. ¿Cuántas bandejas son? Seis. Seis bandejas. Pero, ¿cuántas naranjas? Siete, ¿ya? Seis veces siete, no se olviden. Seis por siete. A ver, ¿cómo sería con un esquema? Igual, repetimos seis veces el número siete, ¿ya? Y con la técnica imperativa, seis por siete, más rápido, ¿no es cierto? Y en total, ¿cuántas naranjas habían? Cuarenta y dos naranjas. Listo. Este es lo único que tienen que hacer en la situación de inicio. Esta es la situación de inicio. Ahora sí vamos con la número uno. A ver, observa. Ahora sí voy a preguntar, ¿ya? Para que no haya desorden. Mejor es preguntar, porque si no, se genera desorden. Ya habíamos terminado la lista con Carmencita, pero Luciana recién se ha conectado. A ver, vamos con Luciana, ¿ya? Vamos a empezar con Lucianita ahora. Luciana, observa y expresa con una adición. ¿Cómo sería en suma? Cuenta, a ver, ¿cuántos grupos de globos hay? Primero en suma, ¿cómo sería en suma, en adición? Vamos primero con la adición. ¿Cómo sería en adición? ¿Qué voy a sumar, Lucianita? Cinco más cinco más cinco más cinco más cinco más cinco más cinco. Cuenta, Miss. Muy bien. Listo. Muy bien, Lucianita. A ver, Esthercita, ¿y cómo hubiera sido en multiplicación? En vez de hacer tanta suma, ¿cómo sería en multiplicación, Esthercita? A ver. Solo Esther, ¿ah? Cuenta las veces, ¿cuántas veces? ¿Cuántos grupos hay? Cinco por ocho, Miss. Muy bien, muy bien. Este, ocho por cinco también, ¿no? Acuérdense que la propiedad conmutativa también puede ser ocho al revés. Y estamos relacionando la cantidad de veces. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho veces, cinco. ¿De acuerdo? A ver, vamos a completar acá bajito primero. Yo sé que todavía no estamos en la tabla del ocho, pero igual vamos a... Ay, acá se me... Ya. Igual, acá vamos a completar de ocho, vamos a contar de ocho en ocho, ¿de acuerdo? Ya. A ver, vámonos con... Ah, ya, Esther, ¿cuánto salía ocho por cinco? Me faltó acá. Cinco, diez, quince, 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 quince. La misma, 45, 45. Esthercita, la misma, lo mismo salía. Cuarenta, mira, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, lo mismo. Y mi, yo puse cuarenta, sin que nadie me diga. Muy bien, estás atento, quiere decir. Ya. Vámonos con Yadaza. A ver, Yadaza, cuéntame. Estas dos vas a ser, ¿ya? Vamos a contar de ocho en ocho. ¿Cuánto es ocho más ocho? A ver, Yadaza... Sí está Yadaza, ¿no? Porque Yadaza le he puesto asistencia. A ver. ¿Cuánto sale, Yadaza? A ver, ocho más ocho, ¿cuánto pongo acá? Dieciséis. Muy bien, dieciséis. Yuriana, ¿cuánto sale dieciséis más ocho? Dieciséis más ocho. Sí, ¿cuánto sale? Veinticuatro. Muy bien, como sabemos la tabla del tres, ya sabemos, ¿no? Tres por ocho, veinticuatro. Muy bien, Yuriana. A ver, más ocho, me ayuda acá, Santiago. A ver, más ocho. Santiago, veinticuatro más ocho. ¿Cuánto sale? A ver, Santiago, cuenta. Veinticuatro más ocho. Veintiocho. ¿Cuánto? Veintiocho. No, no se te escuchó este. Veinticuatro más ocho. Sí, ¿cuánto sale? Veinticuatro más ocho. Treinta y dos. Muy bien, ¿ya? Muy bien, Santiago. Ya, seguimos con. Se llegó a conectar, Cami. Cami, a ver tú, Cami. Treinta y dos más ocho. Cuéntame, treinta y dos más ocho. ¿Cuánto será, Cami? A ver, te esperamos. Ay, no se escucha tu audio, Cami. Tenemos problemas con tu audio, Cami. ¿Y está Sofí? No. A ver, no la veo a Sofí. Yo quiero que Cami y Sofí tienen problemas con el audio. Ya, entonces seguimos avanzando, seguimos avanzando. A ver, Jeremy. Escucha. Cami. Cermelas de... Cermelas de... Cami. De también... Cami. ¿No puedo decir yo la respuesta? Yo ya terminé lo de la mamita. Muy bien. No, estoy preguntando yo, ¿ya? A ver, vamos con... Entonces vámonos con... A ver, a ver, a ver. Con Jeremy. A ver, Jeremy. Treinta y dos más ocho. Cuarenta. Muy bien. Muy bien, Jeremy. Ya, seguimos. Después de Jeremy, seguimos con Josabat. Fácil, Josabat te tocó, ¿ah? Cuarenta más ocho. Sí. Cuarenta más ocho, cuarenta y ocho. Muy bien, muy bien, Josabat. Y Zahir. A ver, Zahir cuenta, ¿ah? Cuarenta y ocho más ocho. ¿Cuánto sale cuarenta y ocho más ocho, Zahir? Vamos contando. Los demás también cuenten, ¿ah? No, siempre me olvido de tener mi agua. Ya está. Ya, ¿cuánto sale, Zahir? Cuarenta y ocho más ocho. Mis, ¿yo puedo? Y a ver, vamos a ayudarlos a ir. A ver, Josecito, ¿cuánto sale? Mis, sale cincuenta y seis. Muy bien, cincuenta y seis. A ver, ¿quién me dice la que sí? A ver, ¿quién ya lo hizo? Cincuenta y seis más ocho. A ver, Josabat, ¿cuánto sale? Cincuenta y seis más ocho es... Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, muy bien. Más ocho, ¿quién ya lo hizo? Sesenta y cuatro, mis. Sesenta y cuatro. Sesenta y dos, ¿ah? Vamos a contar a ver ahí. ¿No? Sesenta y dos, sí. Yo estoy avanzando. ¿Ya? Muy bien el que está avanzando. Miren, yo les decía hace un rato que también se podían guiar de los dedos. Si les hubieran pedido la tabla del ocho, acá también hubieran completado, de ocho en ocho. Lo mismo que hemos hecho acá, pero lo vamos a poner ahora en los deditos, ¿ya? Es que, mis, es que cuando nosotros ya hacemos uno y hay deditos, mientras que voy multiplicando así, voy poniendo la respuesta cuando ya puse en uno. Muy bien, muy bien. También acá vamos de ocho en ocho, ¿ya? A ver, completamos igual. Lo mismo que está acá, lo vamos a completar acá arriba, ¿ya? De ocho en ocho sería ocho, dieciséis, más ocho. A ver, ¿quién ya completó los deditos? ¿Cuatro? Muy bien, muy bien, Jeremy, veinticuatro. ¿Qué más? ¿Qué sigue de veinticuatro? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Qué sigue de treinta y dos? Cuarenta. Cuarenta. A ver, seguimos. Cuarenta más ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Más ocho. Cincuenta y seis. Ya. ¿Y más ocho? Sesenta y cuatro. Más ocho. Setenta y dos. Muy bien, el que ya había terminado. Muy bien, Joao, creo que ya había terminado. Más ocho, ochenta. Listo. Claro, setenta y dos más ocho. Ochenta. Ya. Lo saqué todo de abajo porque él lo va poniendo así. Exacto. Muy bien. Claro, tiene razón, Joao, si está acá abajo. Lo mismo que está abajo, está acá arriba. Si no, acá es utilizando los deditos, ¿ya? A ver, cuando no sabes todavía la tabla, vas poniendo los dedos. Si te piden ocho por cinco, pones cinco deditos. Y vas contando de ocho en ocho. Puede ser una forma de ayudarte. Pero la idea, lo ideal es que te aprendas la tabla, ¿ya? Algunos niños por ahí están evaluando. La tabla del tres no la han aprendido bien, ¿ah? Así que la otra semana voy a tomar otra vez la tres y cuatro. La dos sí ya la sabe. La del tres y la del cuatro. Ya. Pasamos ahora, Sila, seguimos en la página o pasamos a otra página. A ver, 91. Página 21. Página 91 ahora, ¿ya? A ver, vamos a calcular factores. Seguimos preguntando, ¿ya? Mejor pregunto para que no se armen desorden. A ver, Macarena Preciosa. Ah, pero acá el problema es que ustedes todavía no saben la tabla. Pues vamos a ver. Vamos a ver quién. Sí, yo ya le he hecho esa cosa. O teniendo de repente la tabla de multiplicar ahí algún costadito, ¿no? Sí. O esa tabla que es más. A ver, Joao. No hablan todavía, no están completas. Mil, 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 la que está, mil, la que está abajo yo ya me la sé, el que está debajo de la ya me la sé, nueve por nueve es igual a ochenta y uno. Muy bien. ¿Y quién sabe acá? Siete por qué número me da cincuenta y seis. ¿Quién sabe? Siete por ocho. Muy. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Yuriana. Ajá. Siete por ocho, cincuenta y seis. A ver, la letra B. Nueve, ¿por qué no? Siete por nueve. No, 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 no. Siete por nueve. A ver, vamos a ver, ¿estás seguro? Vamos a ver si tiene razón, Renato. Muy bien. Sí. La C. Ocho, ¿por qué número me da cuarenta y ocho? Seis. 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 Seis por ocho, cuarenta y ocho. Vamos. Acá ya me lo dijo Joao. Nueve, muy bien, Joao. Nueve por nueve, ochenta y uno. Y siete, ¿por qué número me da cuarenta y nueve? Siete por? Siete por siete. Exacto. Siete por siete, cuarenta y nueve. Y acá, la tabla del nueve. Nueve, ¿por qué número? Cinco. Nueve por cinco, ¿cuánto es? Cuarenta y cinco. Ya. No te olvides que cada uno de estos números tiene nombres, son elementos de la multiplicación. Se llaman factores, ¿ya? Cada uno de los números que participan en la multiplicación se llaman factores. Y el resultado, ¿cómo se llama? El producto. Producto. No te olvides de eso, el resultado se llama producto, ¿ya? Son los términos, acá dice elementos, pero también se le conoce como términos. Términos de la multiplicación. Vámonos a la cuatro. A ver, acá es facilísimo también porque vas a completar de dos en dos. Yo voy a llamar, ¿ya? Para seguir completando y seguir evaluando. Voy a llamar solamente a Carla. A ver, me van a completar dos más, ¿ya? A ver, Carlita, me vas a completar dos. Vamos a contar de dos en dos. Dos, cuatro, ¿qué sería acá, Carla? Dos por tres. A ver, Carlita, ¿cuánto sería? Estamos contando la tabla del dos, va de dos en dos. ¿De acuerdo? Seis. Seis, muy bien. Y la que sigue, más dos. No, más dos, seis, más dos, ocho. Ocho. Listo. Listo, Carla. A ver, vámonos con Yoshi. Yoshi, complétame dos más. Ocho más dos, dos por cinco, ¿cuánto es? Diez, dos. Ya, dos por cinco, diez. ¿Y dos por seis? Doce. Muy bien. A mí sí vamos a todo, por cierto. Doce. Sí, sigan avanzando. Ustedes sigan avanzando. Yo estoy preguntando uno por uno, ¿ya? Vámonos ahora con Danilo. A ver, Danilo, más dos. ¿Cuánto es dos por siete, Danilo? ¿Dos por siete, Danilo? Catorce. Muy bien. Tú mismo, Danilo. ¿Y dos por ocho? ¿Cuánto es dos por ocho? Dieciséis. Muy bien. Muy bien, Danilo. Ya, seguimos con Joao. Joao, dieciséis más dos, dos por nueve. Sí, me hice toda esa tabla. Dieciocho. Dieciocho. Y la que sigue, Joao, dos por diez. Dos por diez, veinte. Muy bien. Seguimos ahora con... Camilita. A ver, Camila. Ahora de tres en tres, ¿ya? Estamos en la tabla del tres. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. ¿Cuánto es tres por tres, Camila? A ver, Camilita. ¿Cuánto es tres por cinco? Mis, tres por cinco es quince. Muy bien. ¿Y tres por seis? Tres por seis es dieciocho. Mis, mis, mis. Muy bien, José. Dime, Joao. Mis, yo le vi un truco de filas para abajo. Ya le vi un truco. También. Acá también baja. Ya, porque dos, cuatro, seis, ocho. Y para atrás, ¿no? Exacto. Muy bien. Igual a la derecha, igual para abajo. ¿Ya? A ver, vámonos con... Después de José le toca a Marcelo. Marcelo, estamos en la tabla de tres. Tres por siete. Avanzamos de tres en tres. Marcelo. Tres por siete. Tres por siete. Ya, mis, pero estoy contando. Sí, yo sé, Renato, pero se debe de respetar el turno, supuestamente. Muy bien. Y Marcelo, de memoria, ya deberías de haberme contestado al toque. ¿Cuánto es tres por siete, Marcelo? Tienes que repasar la tabla del tres. Veintiuno. Mis, 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 mis. Mis, yo ya terminé todo. Ya. Los que terminaron, repasen. Por favor, no interrumpan, ¿ya? A ver, Marcelo. Veintiuno. Veintiuno. ¿Y la que sigue, Marcelo? Tres más ocho. A ver. Ya estás en veintiuno. Sumas tres más. Veintiuno más tres, te saldría tres por ocho. Veinticuatro. Ya. Pero, Marcelo, no has repasado la tabla, ¿ah? Porque el que sabe la tabla de memoria, al toque me dice. Mis, me había confundido en la última del tres, pero justo con el truco que te he dicho, me acordé que acá era treinta. Ya. Listo. Ya. No estén interrumpiendo, ya, porque estoy preguntando uno por uno. A ver, vámonos con Carmencita. A ver, Carmen, complétame estas dos. ¿Cuánto es tres por nueve, Carmen? Eh, veintisiete. Muy bien. ¿Y tres por diez? Treinta. Muy bien, Carmencita. Vámonos rapidito con Luciana. Luciana, ahora de cuatro en cuatro, ¿ya? A ver, Lucianita, cuatro por dos. Ocho. Ocho. Y ocho más cuatro. Doce. Muy bien, muy bien, Luciana. Empezamos otra vez con Estercita. A ver, Estercita, ayúdame. Más cuatro, doce más cuatro. Estamos en la tabla del cuatro, de cuatro en cuatro. A ver, Ester. ¿Cuánto es cuatro? Muy bien, Ester. Así, rapidísimo, tiene que ser. Más cuatro. Sí, diles. Y no le doy el bandero. Esa tabla del cuatro, rápido ya. O sea... Más cuatro, Ester. ¿Cuánto sería? ¿Cuatro por cinco? Veinte. Muy bien, muy bien, Ester. Vámonos rapidito con Renato. A ver, Renato, ahora sí habla. Cuatro por seis. ¿Cuánto es? A ver, Renato. Veinticuatro. Muy bien. Veinticuatro. Más cuatro. Más cuatro. Que sería... Es igual a veintiocho. Muy bien, Renato. Así, rápido, tienen que contestar. Yadacita, a ver, Yadaza, más cuatro. ¿Cuánto es cuatro por ocho? Treinta y dos. Y el treinta y dos, si le sumas cuatro, ¿cuánto es? Treinta y seis. Muy bien, Yadaza. Así, rapidísimo, también. Yuriana, acá, complétame la última. A ver, cuatro por diez. Cuarenta. Ya, y la de acá abajo también, Yurianita, una nomás. Cinco por dos, ¿cuánto es? Diez. Ya, listo. Así, rápido, me tienen que contestar, no tienen que demorarse. Santiago, a ver, estamos ahora de cinco en cinco, Santiago. ¿Cuánto es cinco por tres? Diez más cinco, ¿cuánto es? Quince. Muy bien, Santiago, así, rápido. Y tú mismo, Santiago, la que sigue, más cinco. Veinte. Muy bien, así, rápido, ¿va? Muy bien, lo felicito. Cami, ¿cómo vamos con el micro? A ver, Cami, ¿puedes contestar? ¿O hay problemas? Vamos a ver con Cami. Estamos de cinco en cinco, Cami. ¿Qué te puedo decir? Mis, yo voy en la tabla del seis. Muy bien, si estás en la de seis, vas a ir de seis en seis, ¿ya? Ya. No, parece que todavía tienen problemas, este... A ver, Jeremy, veinte más cinco. Veinticinco. Muy bien, así, rápido, como Jeremy. Más cinco, Jeremy, tú mismo. Veinticinco más cinco. Treinta. Muy bien. Ya, pasamos con Yosabat. Treinta más cinco, Yosabat. Cinco por siete. Treinta más... Treinta y cinco, mi. Muy bien. Y la que sigue, Yosabat, tú misma. Más cinco, cinco por ocho. Cuarenta. Cuarenta. ¿Ya? A ver, vamos ahora con Zair. Fácil, Zair, ¿ah? Cuarenta más cinco. A ver, Zair. ¿Está atento? Cuarenta y cinco. Ah, muy bien, Zair. Me da gusto que estás atento. Y más cinco, Zair. Yo voy en la tabla del siete, ya. Más cinco, cuarenta y cinco, más cinco. Cincuenta. Muy bien. Listo, Zair. Ahora sí. Macarena preciosa. Macarena de seis en... Ah, no. Pero mire, vamos a continuar eso después. Porque de repente no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Esto lo van a ir haciendo de seis en seis. La que sigue de siete en siete. Yo te puedo decir... No, un ratito, porque después vamos a continuar, porque quiero que avancemos la siguiente. Esto lo vamos a completar al final, si nos alcanza el tiempo, ¿de acuerdo? Al final, ¿ya? A ver. Vamos a avanzar con la siguiente. Al final vamos a completar si nos alcanza el tiempo. Ya quiero que avancemos con la número siete. Yo voy a terminar, Mish, yo voy a terminar. Me fijan algunos cuadros. Nos queda diez minutitos, así que vamos a hacerlo rapidito. A ver. Quiero que vayamos a la siguiente. Dice, anotra tres posibles cálculos para cada producto. Pero miren, ¿ah? Yo quiero que hagamos de la siguiente manera. Vamos a revisar primero la tabla del dos. A ver. Le voy a preguntar a... ¿Con quién nos quedamos? Con Zahir, ¿no? Ya, le voy a preguntar a Macarena, a ver. Macarena, ¿hay algún número de tabla de...? Sí, yo estaba conmigo. Macarena, ya, Macarena. Dos, ¿por qué número te da dos? A ver, acuérdate de la tabla del dos. Dos por seis. Muy bien, Macarena. Dos por seis. Ya. Y vámonos ahora con Carla. Carla, ahora en la tabla del tres. Tres, ¿por qué número me da doce? Dos. A ver, Carlita. Piensa bien la tabla del tres. ¿Puedes ver tu tabla que la tienes tú? ¿Tres por cuatro? Muy bien. Tres por cuatro. Muy bien. Y si vamos a la tabla del cuatro... Ay, Josecito había salido. Estaba volviendo a entrar. Si vamos a la tabla del cuatro, este... Espera, ¿de dónde me quedé? En Carla, ¿no? Ya. Yoshi, en la tabla del cuatro. Cuatro, ¿por qué número me da doce? Mira tú en la tabla que tienes ahí en tu libro. A ver, ¿cuatro por qué número te da doce? O recuerda lo mejor dicho también. Cuatro por tres. Bueno, cuatro por tres. Está bien, está bien lo que has dicho. Muy bien. Exacto. Muy bien, Yoshi. Cuatro por tres. Ya. Yo lo hice diferente. Además, igual está bien porque yo lo hice diferente. El orden, seguramente, ¿no? Ya, no importa el orden, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con... Con Danilo. A ver, Danilo, en la tabla del dos, ¿habrá algún número dos multiplicado por algún número te da veinte? A ver, fíjate en la tabla del dos. Dos, ¿por qué número te da veinte? ¿Ustedes tienen su tabla ahí arriba? Dos por diez. Muy bien, Danilo. Dos por diez. A ver, ¿habrá algún número en la tabla del tres que se multiplique con algún número que te dé veinte? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Habrá algún número? En la tabla del tres. No. No, muy bien. El que está atento me dijo que no. Muy bien. A ver, vámonos ahora con... No, porque no es impar. Exacto, buena respuesta. Es impar. Es impar también. Joao, en la tabla del cuatro, ¿cuatro por qué número me da veinte? A ver, revisa ahí la tabla. Cuatro por qué número me da veinte. Joao. Cuatro por cinco. Muy bien, Joao. Y mi, por si acaso, de todo lo de arriba, ya lo terminé. Muy bien, muy bien, Joao, te felicito. Ya, ahora, Camilita. Y la tabla del cinco, Camila, ¿algún número multiplicado por cinco te dará veinte? A ver, Camila, ¿qué me dices? Cinco por cuatro. Muy bien, Camila. Muy bien. Ya. Miren, acá, a ver, ¿quién me hace la respuesta? A ver, libre, ahora sí libre. ¿Cuál es la relación entre los productos en la tabla del cuatro y del ocho? ¿Qué relación hay? La tabla, mira los números, tú mismo, vine a tu... El ocho es el doble del cuatro. Ah, Carmencita, es una campeona. Que son pa. También, también. Pero también, los productos de la tabla del ocho son el doble de los productos de la tabla del cuatro. Muy bien, Carmencita. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, quiero que pongan esta respuesta ustedes también en su libro. Fíjate en los productos de la tabla del tres, el que ya terminó, vaya viendo. A ver, los productos de la tabla del tres. A ver, y dice, explica cómo a partir de ella puedes obtener los productos de la tabla del seis y del nueve. Vamos a relacionar la tabla del tres con la tabla del seis y con la tabla del nueve. A ver. Menos Carmencita, ya, porque Carmencita ya se ganó su punto extra. A ver, otra persona. ¿Qué relación va a haber en la tabla del tres, del seis y de la del nueve? A ver, libre, ¿quién me contesta? A ver, Renato, dime. El diez es el doble del tres. Ya, pero primero quiero escuchar a Renato. A ver, todos los demás escuchamos a Renato primero. Ya, a ver, Renato, de ahí a Daz y de ahí a Macarena. Vamos a ver primero a Renato. Renato, a ver. De que seis es el doble del tres y nueve es el triple del tres. Muy bien, Renato, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Los productos de la tabla del seis son el doble, como dicen, de la tabla del tres. Y los productos de la tabla del nueve son el triple. A ver, vamos a completar esto para, nos va a cansar tiempo para hacer la tabla que nos faltaba completar arriba, ¿ya? A ver, quiero que copien estas respuestas para seguir avanzando con la tabla. Rapidito porque nos quedan cuatro minutos. A ver, chicos, rapidito. Vamos a regresar después a la cuatro, ¿ya? Para completar la tabla. Nos queda tiempo, un poquito de tiempo todavía. Ya, entonces va pensando... A José le va a tocar, ¿ya? La tabla vamos a completar, José, donde nos quedamos. Ya, ¿terminaron para cambiar la diapositiva, chicos? ¿Terminaron? Ahora voy a ver cómo están trabajando. No, Miss. Ya, rapidito. A ver, rapidito para cambiar la diapositiva. Sí, ya terminé. Muy bien, el que terminó, lo felicito. Ya, a ver, completamos para avanzar. Tres minutitos, vamos. Yo ya terminé, yo ya terminé. Muy bien. El que terminó, regrese a la cuatro y vaya completando la tabla. A ver, vayan completando la tabla. Yo ya completé todo. ¿Sí? Sí. Yo ya completé todo. Muy bien, el que ya completó la tabla. Yo ya terminé la tabla. Muy bien. Miss, yo ya terminé la tabla hace rato. Felicito entonces a los que ya completaron la tabla. Vamos a chequear si le hicieron bien, ¿ya? Vamos a ver. Es lo que voy a querer que hagan, ¿ah? Voy a querer que chequeen. Porque de repente me dicen, ya lo hicieron, pero vamos a chequear, ¿ya? Nunca está de más, vamos a chequear. Ya, ahí veo que todavía están escribiendo José, Carla, Santiago. Todavía los veo trabajando. Rápido, chicos, para poder avanzar. El que ya terminó, regrese a la cuatro y complete la tabla. Estoy saliendo cada rato de la reunión. Ya completen la tabla el que ya terminó esta parte. Marcelo, habrás terminado que te veo paseando. Marcelo. Mírenlo pues a Marcelo. Mi, ya terminé. Ah, ya. Marcelo, ¿ya has terminado la cuatro? La tabla, ¿toda la tabla? El cuatro. Completa, ya completa el ejercicio cuatro. Mí, ya terminé. Mí, ya terminé la tabla y el esto. Ya. Bueno, voy a cambiar la diapositiva. No te olvides que el seis es el doble y el nueve es el triple. ¿De acuerdo? Ya lo puedes completar solito si no has terminado. Vamos a avanzar con la tabla. Vamos a. Ah, ya. Tengo que ir a la siguiente. Ah, ya. No, esto lo vamos a llenar después. Eso lo voy a dejar para que lo complete en su cuaderno, ¿ya? Eso lo voy a dejar para que lo hagan en su cuaderno. Lo voy a dejar en la diapositiva. No, no, no. Lo voy a mandar por Cubicol. Lo voy a mandar por Cubicol. Lo voy a mandar por Cubicol. A ver, ¿nos sabíamos quedaba en qué tabla? En la del cinco, ¿no? Nos tocaba la seis. Sí, sí. A ver. ¿Quién le tocaba el turno? Vamos con... Vámonos con... Vamos a ir. No, ya estábamos avanzando ya. Con José, mí, también se había quedado. Ya. Josecito, ¿cuánto es seis por dos? ¿José? ¿Está José o llegó a salir de la reunión? Se desconectó. ¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno, ¿dónde está? José, te toca. Mi segunda reunión. Josecito, te toca. A ver, seis por dos. Ahí está José. ¿Mis? Seis por dos, José. Estamos completando la tabla. Y seis por dos es doce. Doce. Y seis por tres. Y seis por tres. Dieciocho. Claro, avanzamos de seis en seis. Ya no se olviden. No. Ya. Solamente voy a preguntar porque estamos terminando la lista, ¿ya? A ver, Marcelo. Dieciocho más seis. Estamos en la tabla de seis. De seis en seis. A ver, Marcelo. ¿Seis por cuatro? Si no sabes la tabla, cuenta. Dieciocho. Ahora es veinticuatro, porque ya hay... Veinticuatro. Más seis. Veinticuatro más seis, treinta. Muy bien, Marcelo. A ver. Seis cuarenta y dos cuarenta y dos cuarenta y dos. No, 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 no. Ahí no más. Seguimos con Carmencita. A ver, Carmen. Seis por seis. O... Seis por cinco. Seis por seis. Gracias.